Me preguntaron una pregunta que llegó, que hable sobre los 13 principios de la fe hebrea. El Rambam, un comentarista español, escribió hace mil años atrás. Este te da los 613 mandamientos que 100% vienen de la Biblia hebrea. Obviamente te delinea los 10 mandamientos, pero también te delinea las 7 leyes de Noé. Pero entonces te da los 13 principios de la fe. Interesante, ¿no? Vamos a estudiar un poquito de eso sobre los 13 principios de la fe. Entender los 10 mandamientos, las 7 leyes de Noé, los 613 mandamientos. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem. Este es Yohanan Paran.Breslev. Los 13 principios de la fe judía. El Rambam, un filósofo judío de hace mil años atrás, un erudito, se puso a buscar en la Torá los 613 mandamientos. Lo encontró. Es que los mandamientos de la Torá están escritos de la Torá. Bien. Su explicación se encuentra en el Talmud, pero los mandamientos vienen de la Torá. Así que la gente se confunde, pienso yo, de la forma que muchas veces hablan. Bien. Por ejemplo, es prohibido comer puerco y es permitido tomar alcohol en moderación. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, nunca dice, no matarás. La Torá nunca dice, no matarás. Y matar significa, en este caso, defenderte en el caso de una agresión. Alguien viene a quitar tu vida, tú tienes el permiso y la obligación de defenderte tú y tus amigos, tu familia. En los 10 mandamientos dice, no asesinarás. Pero la base de ese mandamiento, de los 10 mandamientos, no asesinarás, comienza con hablar mal de otros. Chismes. Esa es la base, porque cuando uno chismea de otro, es como que está asesinando su carácter. Así que desde ahí comienza la base de no asesinarás. Obviamente, asesinar también es prohibido. La persona quiere robarle una cosa al otro y no le da oportunidad de defenderse, asesinar. Bien. También en los 10 mandamientos, cuando decimos, no robarás, no se refiere primordialmente a robarse un lápiz, un banco. Primero es robarse una persona. Y luego, obviamente, robarse un lápiz, robarse un banco. Quitarle el crédito a alguien, eso es robar también. Includo en los 10 mandamientos. Es importante. También en los 10 mandamientos, para que sepan, no dice en hebreo 10 mandamientos. Dice 10 palabras. Azareta Dibrot. Así que hay gente que deduce que de los 10 mandamientos hay 13, 14 mandamientos. Que el primer mandamiento, de los 10 mandamientos, no suena como un mandamiento. Yo soy Hashem tu Dios. ¿Qué significa? Tener fe en el Creador. Y el segundo mandamiento no tendrá otros dioses frente de mí. Y te continúo los 10 mandamientos que el Eterno es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Dioses encarnados, Trinidad, eso no existe en la Biblia hebrea. Es una invención dogmática, mitológica. Nada que ver con la Biblia hebrea. También tenemos las 7 leyes de Noé que se derivan de Génesis 9. Ahora, quiero explicar. Todos estos mandamientos que he hablado se encuentran parte de los 613 mandamientos. Hay tiempos que se aplican y hay tiempos que no se aplican. Por ejemplo, no vivo en Israel. Hay muchos mandamientos que a mí no me tocan por eso. Yo no soy levita, así que hay mandamientos que no me tocan. Porque no soy levita o no soy mujer. Soy israelita, así que hay mandamientos que me tocan a mí. Pero en situaciones difíciles estoy exento de mandamientos por XY. Así que hay que entender, hay bastantes variaciones. Los Benenoah tienen mandamientos que le tocan. Hay unos cuantos mandamientos que absolutamente no le tocan. Como Zitzit, mandamiento del manto de oración, no le toca a ellos. El texto dice, le bené Israel, al pueblo israel. El mandamiento de la mezuzah, que es un pergamino que se escribe en las puertas, aunque hay variaciones que serían permitidas. Y situaciones también a tefilín, es la cajita que se pone aquí en la cabeza y se escribe en el brazo de exclusivo para el judío. Pero la mayoría de los mandamientos, ellos tienen permiso de celebrar, de hacerlos. Pero no vamos a entrar a eso ahora, por ejemplo, comer kosher. Ellos pueden hacerlo. Pero también uno tiene que pensar, cuando Dios nos dio las leyes de kashrut, las leyes de comer, el Eterno hizo una definición crítica. Esto es comida y aquello no es comida. Y la persona, y también los profetas te dicen que eso también, dibreja neveim, las palabras de los profetas, que es muy importante poner atención. Le dice que la persona que come puerco no va a entrar al santo templo, al tercer templo, al templo mesiático, no va a tener acceso. Hay que tener ese encuentro. También, obviamente, tenemos el mandamiento rabínico. Ahí viene un poquito interesante de lavarse las manos ritualmente, que lo dio el profeta Malaquías. Entonces, significa que es una ley profética, más que una ley rabínica. Hay bastantes variaciones, bastante interesante todo. Pero aquí vienen, entonces, los 13 principios de la ley judía. Les voy a leer un poquito lo que tengo escrito. Así que, el Rambam, Moisés, hijo de Maimón, un erudito de los más grandes. Se dice de él, de Moisés a Moisés, no ha habido otro como Moisés. El Rambam se llamaba Moisés y está hablando Moisés de la Biblia. Así que, el Rambam, un hombre muy dedicado, una memoria increíble de Torá. Él escribió los 13 principios de la fe y sus derivados. Estas son verdades fundamentales en nuestra fe, en nuestras bases. Y les recuerdo, un judío y un Benenoach son parte de la misma fe. Un judío y un Benenoach son parte de la misma fe. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo camino. Tenemos diferentes aplicaciones por ciertos momentos, ciertos casos. Pero todos tenemos la obligación de adorar al Creador. Eso sí. No tener idolatría. Eso también. No tenemos el permiso de tener idolatría. Hashem es uno. Él es un único salvador. Isaías te lo dice. Aparte de él, no hay otro. Antes de él y antes de él, no había otro. Su brazo no es corto para salvar. Él es el que perdona los pecados. Él fue suficiente para Abraham, Isaac y Jacob, para David, para Moisés, para Mordaqueo, para Daniel. Para el rey Menashe, el rey más malvado en Israel, que estaba pudriéndose en un calabozo después de hacer muchas atrocidades, él pidió perdón en el calabozo y Dios lo perdonó. Porque el Eterno, su brazo no es corto para salvar. Y él perdona pecados sin necesidad del templo. La razón del templo, que te lo dice Isaías también, la casa oración para todas las naciones. Te lo dice Isaías 2, por ejemplo, que todas las naciones van a subir al santo templo a adorar al Creador. Te lo dice. Zacarías 14, las naciones que no vayan a celebrar tabernáculo en el templo, van a ser severamente castigadas con las plagas de Egipto. Así que nada placentero. Así que todos compartimos la misma fe, judío y no judío. Tenemos la fe en el Creador. Idolatría, te corta de frente al Creador. No importa que le llamas yeshúa, te corta total. No importa que le ponga un nombre en hebreo a la idolatría. Es como ponerle el puerco jazir, que en hebreo significa puerco, y no lo hace kosher. Pero bien, vamos a leer entonces un poquito de los 13 principios de la fe, que el raban lo llama la base de los principios. No solo para el judío, para todos. Así que ya expliqué, tenemos las siete leyes de Noé, que vienen de la Torah, y tenemos los 13 principios de la fe, y tenemos los 10 mandamientos, y tenemos los 613 mandamientos, todos derivados de la Torah. Así que no son rabínicos, no son imaginaciones doctrinales. Deuteronomio 6, 4, escuche Israel, el eterno, nuestro Dios, el eterno, uno. Y tenemos Zacarías 14, verso 9, en aquel día Hashem va a ser uno, y su nombre uno. Uno, no tres. Bueno. Así que voy a leerles rápido, a continuación, los 13 principios de la fe. Segundito, tengo aquí un escrito más extenso. Ah, Baruch Hashem. El primer creencia, anima a mí, comienzan siempre, es la existencia del Creador, que es perfecto en cada manera. En su existencia, en cada manera de su existencia es perfecto. Y es la causa de todo lo que existe. Dios hizo el diablo, los demonios, los ángeles buenos, las piedras, todo. No existe un Dios que está peleando, un Dios de este mundo, como dice la Biblia cristiana, peleando con el Dios de los cielos. Eso es mitología total, esas son ideas griegas. Así que la existencia del Creador, que es perfecto en cada manera, es la primera, es la primaria causa de todo lo que existe. Ok. La creencia del Dios absoluto, que es una unidad simple, no hay más. No hay otro. Y te lo dice el Shema, te lo dice Isaías, antes de mí, después de mí no hay otro. Yo soy el único salvador, etcétera, etcétera. Así que, reconocer que el Eterno es uno y no hay otra parte de él. La creencia que Dios no tiene cuerpo. Y él no es afectado por ninguna situación física. Algo que pase en este mundo o fuera de este mundo. Y que él es incorporal, no tiene cuerpo. La creencia de la eternidad de Dios. Por siempre y para siempre, antes y después. Imperativo de adorar a Dios exclusivamente. Y no dioses falsos. Como dije, aunque le llamés en nombres hebreos. No importa. La exclusividad de adorar al uno. Y como dije, esto lo explica a todos. Al judío y no judío. Ok. La creencia que el Eterno se comunica con la creación por medio de profecía. Tenemos los profetas. Dibre Nebim le llamamos. Tenemos los escritos de Moisés. Dios se comunica. Obviamente, por plegaria, el Eterno se comunica contigo. Ok. Pero el Eterno. Porque en verdad es una forma mínima o menor de profecía. Cuando el Eterno te habla. Y hay que saber la escritura hebrea. Para no ser engañado. Porque hay veces uno se puede engañar solito también. Pero bueno, es otro punto total. Número siete. La creencia de la profecía de Moisés a nuestro rabino. La primacía. Él es el primero de todos los profetas. Moisés. Lo que él dijo se estableció y es para siempre. Leulam vaed. Para siempre y por siempre. Todo lo que él dijo, Moisés. Se va a hacer en el templo mesiánico. Porque esa es parte de la Torá. Mucha gente me dice. Y el templo va a regresar los sacrificios. Sí. Eso lo dice Ezequiel 40 hasta el final. Esa es la era mesiánica. Después que todos los enemigos han sido eliminados. No más idolatría. Cuando el templo mesiánico establecido. O sea, a Zacarías 13, verso 2. Ya enterramos a todos los enemigos de Israel. Lo enterramos y cuando resucitaron parece que fueron derechito al infierno. Bueno, en verdad no lo entiendo. Eso es Isaías 66, verso 24. Los idólatras que tienen otro aparte del creador. Trinidad. Un lugar caliente que no es México. Tabasco, México. Tabasco, México es bien caliente. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Hazle me gusta al video. Compártanlo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que la creencia de la primacía de las palabras de Moisés. Indiscutible. La creencia del origen divino de la Torah. El Eterno le dio la Torah a Moisés. Punto final. A creencias de otra manera que los Anunnakis y que los que se yo que le. Vamos a hablar de las consecuencias de eso. La creencia que la Torah no cambia. La que tenemos hoy va a estar también en el reino mesiánico. Porque lo dice Ezequiel 44, 45, 46, 47, 48. Te lo dice. Todo regresa. El sistema del templo en todo. Ezequiel 46 habla que el príncipe, que es el Mesías, y sus hijos, que son sus hijos legítimos, no sus discípulos, van a traer ofrendas de todo tipo de pecado y todo lo que tú quieras. Todo va a regresar. Porque ese es el corazón de Dios, la Torah de Moisés. Eso se lo dio del monte de Sinaí, viniendo desde la eternidad, al monte de Sinaí, al pueblo Israel, a todas las naciones. Les digo rápido, el pueblo Israel no quiere gobernar sobre nadie, no quiere esclavizar a nadie. Todo el mundo tiene acceso al Creador. Todos son hijos de Dios, todos son hijos de Dios, amados del Creador, colombianos, puertorriqueños, donde tú vengas, del Congo. Sos amados de Dios, sos creado de la imagen y semejanza de Dios y tenés mandamientos que te aplican. Y el Eterno espera que tú ibas tu fe aplicando esos mandamientos. Número 9, como dije, la creencia que la Torah no va a cambiar. La creencia que Dios es omnipresente y Él provee. Él está presente, no hay lugar que tú te puedas esconder. En Omilvado. La creencia de la recompensa divina y también el pago por tus faltas. Si no hace arrepentimiento. Y se los digo porque la gente me sorprende. Primer mandamiento de la Torah, yo soy Hashem, tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrás otro Dios frente de mí. Ya estás bien frente al Creador. Ahora, sé los mandamientos que te tocan. Y si fallas, sos un hijo rebelde. Pero si sos idólatra, estás abajo del nivel de aceptación. Derechito, Isaías 66, verso 24. Idolatría no tiene perdón. La creencia de la venida del Mesías y la era mesiánica. El Eterno lo prometió en la Biblia hebrea. No un Dios encarnado. Nacimiento virginal. Eso no existe. Eso es mitologías. El Eterno prometió que el Mesías verdadero viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Punto final. No hay discusión. De Judá, David y Salomón del lado paterno, pasando por los reyes de Judá, Josías, Jizquías o Ben David, que es el rey Ezequías. Y de aquí viene el Mesías presentado por Elías, el profeta, que viene al punto 13. La creencia y la resurrección de los muertos. Que Elías, el profeta, es el que afecta, afecta, perdón, la resurrección de los muertos. Así que este es un punto muy importante que tenemos que, son ideas esenciales. La persona que no cree en esto, no tiene a Dios. Tiene su propia imaginación, que es idolatría obviamente. No hay otro Dios. Los otros dioses son imaginaciones, locuras, partes de mitologías, creencias dogmáticas, teológicas, que no tienen un fundamento en la Biblia hebrea. Para ser salvo, para estar frente al creador bien, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Hacer Hashem tu Dios. Todo el mundo va a abortar idolatría. Te lo dice Zacarías 13, verso 2. Y el judío va a ser peticionado, como dice Zacarías 8, que los judíos se van a errar del sitzit del judío. Zacarías 8. No dice que los judíos van a errarse del manto del gentil. No dice eso. Al revés, que las naciones van a errarse del manto del judío. Y van a aclarar, sabemos que Dios está contigo. Todo el mundo está bienvenido. Preciosos de Dios. Prínceses y princesas de Dios. Amados. Judíos y no judíos. No son discriminados. Son amados de Dios. Que nadie te diga lo contrario. No se olviden compartir el video, hacerle me gusta. Shalom alejem. Call to. Chau. 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 Chau.